¿Qué estamos haciendo nosotros? El proyecto de Coagestes LA lleva vigente 4 meses y consiste en 3 etapas. El objetivo principal de este proyecto es la reducción del impacto negativo hacia el ecosistema generado por parte del Colegio Bilingüe Los Andes. Ese se alcanzará a través de actividades estratégicas y didácticas que involucran a la comunidad educativa. Yo soy Varinia Costa, estoy a cargo del acompañamiento y la asesoría para Pablo, Kerstin y Suri en su proyecto Ecoagentes Los Andes. Somos jóvenes emprendedores del Colegio Bilingüe Los Andes, ubicado en el sector en naranjo del municipio de Misco, en la capital de Guatemala. La problemática que detectamos es la falta de técnicas de reciclaje por la comunidad educativa dentro del centro de estudios. Estamos trabajando en la línea del ODS 12, puesto que fomentamos las prácticas de reciclaje, y el número 13, ya que con esto se contribuye al cuidado del medio ambiente. Yo soy Pablo García, tengo 17 años y soy parte del proyecto Ecoagentes L.A. La primera etapa es involucrar al Centro Educativo Colegio Bilingüe Los Andes en el movimiento ecológico. Yo soy Suri Cárdenas, tengo 17 años y soy integrante del proyecto Ecoagentes L.A. La segunda etapa consiste en sensibilizar a la comunidad del Colegio Bilingüe Los Andes por medio de diversas actividades. La primera actividad es la creación de un blog informativo, vinculado con la página web del Colegio Bilingüe Los Andes. En este puedo encontrar cómo reciclar y a dónde puedo llevar mis materiales. La tercera actividad se trata de la instalación en diversos puntos de recipientes reciclados, exclusivamente para la separación de papel, material utilizado constante y abundantemente en la institución educativa. Soy Kirstin Castillo, tengo 17 años y soy integrante del proyecto Ecoagentes L.A. La tercera etapa consiste en la primera evaluación periódica para medir el impacto generado por el proyecto. Y tú, ¿te unes al movimiento?